TOT-TO-TO-TO-TOT-TO-TO-TO-TO-IT reaming Intro Bienvenidos Este es un video grabado por magammerweon Y muy bien Muy buenas para todos A continuación les traigo un nuevo juego En el canal que se llama Dilumbra Dilumbra ¿Vale? Este juego es como de estrategia muy típico de lo que vimos en en limbo por ejemplo y todo ese tipo de juegos oscuros y que se yo con muchos puzzles enigmas y todo eso no sabemos que nos va a deparar sólo vimos un gameplay solamente así que vamos a jugar y espero que no se les vaya les guste esto pesa nada y a lo que les gusta este este juego este tipo de juego así les va a encantar a mí yo se los traigo para revisarlo a mí también me gustan y acá voy a nacer me puedo mover con las a y d y las flechas vale vamos a moverlos con las con las letras que somos no puedo saltar solo avanzó no sé que soy yo también me estaba preguntando lo mismo que es que es que soy papi yo no debería estar vivo wow 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 you will never escape from this place ya no puedes escapar de este lugar esto no es a game esto no es ningún juego para mí sí puedes vivir hombre no no quero ah no pero yo ya me voy ya adiós me escape no más... que mierda soy Escajaste del void, ahora estás en el mundo Estas pequeñas luces perdonarán todos tus errores Ahí está, ahí la agarre Cosa azul, vale Seguimos adelante Te dejaste el void por detrás, pero te viene a buscar Ah nooo, esa parte no me gustó, que viene a buscarme, eh Que onda, oh mierda, oh mierda, corre, 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 pequeño enanito El void va a ser, pero no va a ser esta hueá Así es Debes estar huidos, no puedes huir de él Sea lo que sea Sea lo que sea, creo que yo no quiero estar con eso unido Salto de fe a los Assassin's Creed Pero mal, me tiré guando Esta bonito, esta tiene textura en HD así, bacán, eh Montañas heladas Ok No te preocupes, estás seguro por ahora Ya, estoy a salvo por ahora Que onda WTF Más que adaptes tu forma en este mundo, sigues siendo un extraño Ah, ya mira, tomé la forma de un espantapájaro Debería haberme atopado algún humano Necesitas más inercia para llegar aquí ¿Dónde aquí? Arriba? No alcanzo a llegar Este es un lugar hermoso Pero no es... Estas naciste del vacío Estas naciste del vacío No eres nada en este mundo Está aquí es pesada el narrador, weón ¿Qué onda? Ok, una puerta Ya Fácil Una flor WTF, chat Le dio la corriente ¿Qué le pasó? Esto me recuerda mucho a... Ah Voy cayendo ¿Qué es esto? Hacia el más allá ¿Un color? No es un objeto ni un ser vivo Es una propiedad Todo puede tener un color Pero puede tener un color Incluso tú Qué lindo Me caí de un cico, weón Estoy a punto de aprender algo nuevo Mi existencia puede cambiar el mundo forever Mi existencia puede cambiar Wow Ahora sí me está tratando bien este tipo Antes me decía que... Que este no era... Cuantacular Eh... Ya... Cojo esa azul Vale, con el mouse Vamos a rastro Y ahora Usa el color Para transformar el terreno Y ahora Aaaaah El paradiso sobre esas superficies Irán más deprisa Ok Más rápido Más rápido Entiendo Es como hielo El hielo me hace ser Más rebaladizo Más rápido Esta nueva color Esta nueva color Es tuya Para usar Ahora Tienes que volver a las montañas frutas Y resumen tu viaje Mi viaje Mi viaje Ok Ah mira Ahora ya con esta nueva técnica Que tenemos Vamos... Yo creo que vamos a poder saltar por arriba Donde no podíamos Saltar Tenante Mira aquí Ah... La tenemos ya entonces Si puedo Ahí está La pasamos Estás fascinado Este lugar es mágico Puede que Estás limpio Pero Has aprendido Cómo cambiar el mundo Solo un poco Solo suficiente Para dejar una pequeña marca Mira Me quedé parado Y así como que temble Y estornuda Mira A ver si estornuda No, no estornuda No esta oportunidad Ya vamos Dice que ahora puedo marcar Mi propio destino Un punto Dejar una huella en el mundo Oh, que bonito Ya tenemos una caja Podemos empujarla Recuerda que hay un punto Para cada puerta Recuerda que hay un punto Para cada puerta Para cada puerta Ok Ya Fácil Y aquí ¿Puedo cruzar aquí o no? A ver Vamos a ir rápido ahí Y la caja Abro ¿La empujo hacia allá? ¿Hacia la pared? Puedes romper la caja Pero otra otra Lo invitará Ah Ok Vale Vamos Bien Vamos Eh Tabular Ahora Esta ¿Qué hace esto? Algunas áreas pueden ser No Si Debes color También puedes Lo retirarán Ya Vale Esa Es como Quitar Por ejemplo Si hago algo Y me queda mal Lo puedo retirar con ese Perfecto Ok Súper fácil Súper bien Vamos bien Por ahora Esa marca Se supone que Un enemigo Un enemigo Puede convertirse en un amigo Solo necesita un pequeño boost Solo necesito un 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 fan Ok A ver Vamos a emplear Ya, esto nos tira solo Voy a Voy a Ah, pero no quiero que me siga Oye Está bueno este juego Me encantó Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Ok Bien Vamos Ya eso no nos enseñan Ya, vale, la pasamos Eh, aquí arriba Por acá Ahí Por acá Y ahí Y vale, tenemos una cajita aquí Te sientes tan frío Porque eres limpio Estoy vacío Por sentir ya Sigue con esa espesa del tipo este Mira como la paso Mira como la paso Otra vez me está echando puteada Así que no soy nadie Quise creer este tipo No eres bastante rápido Oh Ah, estoy No eres bastante rápido Ah, no No eres bastante rápido Aquí te quiero ver No eres bastante rápido Ah, no Soy fuerte Si lo soy Si lo soy Mira que soy fuerte ¿Viste? No eres suficiente Ah, no Mira Toma Ahí está Ahí quedaste Si Soy inteligente Si Soy inteligente más o menos Gracias No tienes recuerdos Todo es nuevo a tus ojos Ent гор地 ientes Te tan Estaba Un mundo Miguel Te Lo Te Trac Te 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 ¿Qué me dice? El viento me lleva, mira Uy... ¿Puedes hacer algo en la cueva? A ver, vamos a ver Oh Ok No sé por qué el narrador le echa tantas puteadas y el loco puede... No sé lo que es todavía, pero... Pero es capaz de... De hacer muchas cosas, ya lo hemos visto Esta cueva parece un lugar seguro El blizzard no te va a llegar aquí Ya, vale Parece que alguien más quiere usar esta cueva Este es un Kralagar Tratare de mantenerlo Está alejada de ellos Dios, idiota Oh, no, chucha Corre, corre, corre A igual son como medios tontos, no son tan rápidos como yo Corre, corre, corre Ellos fueron creados en el Void Just como tú Ellos son tus hermanos y hermanas Ellos están después de ti ¿Por qué te hatees? No deberías los desesperar Tienes que se preparar a eliminarlos Si tienes que Uy, no Esta es tu oportunidad, intenta hacerlos deslizarlos en el abismo Ok, mate uno de mis propios... No siquiera, pero lo mate Bien, estuvo fácil esa Esos monstruos fueron creados por el Void Son criaturas de alma El único objetivo es capturarte ¿Pero por qué? ¿Por qué te quieren? ¿Por qué no te dejarán solo? ¿Por qué son tus enemigos? ¿Qué has hecho a ellos? ¿Yo no les he hecho nada a estos tipos? ¿Por qué son malos de naturaleza? Vigila Uy, la cagué Estos monstruos fueron creados por el Void Estos son criaturas de alma ¿Por qué te quieren? ¿Por qué no te dejarán solo? ¿Por qué son tus enemigos? ¿Es lo que tenía que hacer? ¿No sé? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Miedo? ¿No? ¿Para nada? ¿Me tiro? ¿Me tiro por acá? Otra vez esta huevada Corre, corre, corre Estas son las partes difíciles Por lo menos quedamos acá Cuidado con las pinas, cuidado, cuidado, cuidado Bien, muy bien, vamos bien, vamos bien Te encontré Sí, ya lo sé Creo que siempre me van a andar buscando esta huevada Miedo con las minas Tiene mucha esa huevada Miedo con las minas Seguirá desde ahí Miedo con las minas No quiero ser libre papi Ups, creo que la cagué O no sé, creo que era mejor haber bajado A ver siquiera para siempre No tenía que accionarlas, no las tengo que accionar, ok No está peludo, pero... No está peludo, no está peludo, pero... ¡Ay! Ya, no, ahora sí que sí Ay, la oscuridad se come todo Se los come No, perdí No, perdí No, perdí Saben todo Bacán Queríamos algo difícil Tomar Bueno, no es tan difícil, es cosa de memorizarnos la... Ahí está, vamos Salto de fe Bien, la pasamos, ¿no? Bosque viviente Para acá, bien, la pasamos ¡Gracias! 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 Creo que es muy inteligente No, estamos viendo esto Está no argumentos Chau. No, necesita Si intenta saltar mientras bailarás, lo harás solo lo oponente Ah, ok Mira, si salto me quedo pegado en el suelo Este lugar es caliente, no te sientes tan caliente Tal vez no estás así Hay que tener cuidado arriba con los pinches Estás en la floresta Un lugar respiratorio donde la lluvia se siente Como el aire abandonando las manos de la tierra en sí Hay una gran diferencia entre estos maravillosos árboles Y las rocas inundas que has dejado detrás Pero, ¿qué puede ser? ¿Qué es la diferencia? No puedes entenderlo Creo que no era por ahí la cosa Uy, qué bonito se ve todo esto Me encantó el juego Muy bueno No tenemos una... No tenemos una... Aaaaaaaaaaaah No tenemos una flor verde ahora Quizás que nos va a enseñar Un otro color Un otro color Otro paso para convertirte en algo mejor. Ok, dijimos verde, y ahora que hacemos... No puedo, a ver... Ah, reboto, entre más altura reboto más fuerte. Más alto votarás, ya. No hay forma de ganar altura mientras votas. Debes pensar bien antes del primer paso. Ok. Luego podremos hacer con esta cajita. Pero lo más probable es que no te explique. Ok, ok. Tú has aprendido todo lo que necesitas. Puedes volver ahora y resumir tu viaje. Ok. Ok. Concha, acá está mudado. Ah, pero acá... Acá es con el hielo. Oye, yo. ¿Cenio? A ver... Mejor es todo con verde... Ahí está... Por eso decía que hay que tener cuidado con el primer salto que uno... Que uno iba a dar... Me doy a entender... Muy bien... A la casa... Ahora la hacemos bien... Ahora... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué buena, weón! ¡Está difícil! Mira, razón que iba a complicar quizás las cosas... Ahí está... Bien, vamos... Te gusta este lugar... Te sientes un poco más caliente aquí... ¿Qué podría haber cambiado? Quizás es solo el mundo alrededor de ti... O quizás hay algo que se despertara dentro de tu cuerpo sin vida... Algo que respiras... Tienes una nueva color... Pero no olvides lo que ya has aprendido... Sí... Uy... 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 La... Ya, chicos... Voy a dejar este juego hasta acá... Maravilloso lo que me encantó... Por el hecho de... 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 De esa dimensión entre... 2D que tenemos y 3D... Eh... Me encantan estos juegos así... De estrategia... Eh... Que hace que el juego sea más entretenido... No esta típica estrategia tan... Tan difícil... Que vemos en los demás juegos... Eh... Eh... Ya... No entiendo como pasarla ahí... Pero... Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo... Vamos a estar revisando las etapas que tiene este maravilloso juego... Lo que ya has aprendido... Así que... Eh... Nos vemos chicos... Vamos a ver como... Como podría haber pasado esto... Ahí... Así que nos vemos en la próxima edición... Espero que les haya gustado... Como a mi... Así que... Nos vemos... You can survive on your own... Nos vemos chicos... Adios...